y luego vamos con una remesa o con una noticia concretamente que en mi opinión pues no es que se caiga sola por su propio peso pero lógicamente es una noticia que viene un poco a destiempo y además hasta incluso os diría que ciertamente me molesta dice fox sports que efectivamente florentino si no consigue a mbappé va a ir a por haaland claro a mí me gustaría realmente pensar exactamente eso y creo que muchos madridistas tenemos todavía la esperanza de que efectivamente mbappé no puede perdón florentino no puede hacerse con mbappé pues que vaya lógicamente a ponerle en haaland y que no nos deje huérfanos una vez más pero lo cierto es que lo que se ha venido comentando rumoreando diciendo últimamente no apunta en esa dirección y hay que ser honestos o sea el real madrid está empeñándolo todo a mbappé tanto que lógicamente no está abriendo el frente de haaland y evidentemente un jugador como haaland no se ficha en un día habría que hablar con el dormund habría que hablar con rayol a ver qué sueldo a ver qué precio además el 2 no sabes que está muy cerrado en este sentido el jugador ya ha empezado a entrenar con el dormund entonces claro un fichaje como estos no se gesta en un día por eso creo que a ver con todo el dolor de mi corazón creo que si nos quedamos sin mbappé este año nos quedamos sin un crack ojo que me encantaría equivocarme me encantaría equivocarme pero además es que fox sports tampoco es una fuente de la que yo pues me termine de fiar demasiado porque creo que hay otros periodistas o medios que en este caso serían más fiables o sea me puedo equivocar lógicamente me encantaría y además sería lo suyo o sea no puede ser por mbappé vete a por haaland vale pero es que están complicados los dos eso es lo que quiero que entendáis están muy complicados entonces soltar aquí de repente no si florentino algo se fichara mbappé firmará haaland hombre yo creo que eso es regalar los oídos a los madridistas y venderles ilusiones que en realidad no son tan ciertas porque es que no es tan fácil no es tan fácil así que yo para mí yo tengo mis reservas ahora si queréis creerlo vale pero yo personalmente tengo mis reservas con esta noticia